a la casa del Padre. Que el ejemplo de su entrega y amor por la misión siga inspirándonos a todos en nuestro caminar cristiano. Con corazón agradecido iniciamos esta acción de gracias confiando en la finita misericordia de Dios. Unido en torno al altar para celebrar el misterio pascual de Jesucristo que se cumple en nuestro querido hermano sacerdote el Padre Jerónimo Batzin Zaput misionero religioso redentorista guatemalteco. El bautismo quedando incorporado a Cristo. Otro día por medio del sacramento del orden fue hecho signo e instrumento de Cristo cabeza y pastor de la iglesia para todos. Desde entonces sus manos, sus labios, su corazón, su sonrisa, sus abrazos han estado consagrados al misterio presbiteral en tantas parroquias y misiones. Ahora últimamente en el equipo misionero itinerante redentorista. Nuestra presencia aquí esta mañana quiere ser expresión de gratitud al Señor por el don de la vida religiosa, misionera, sacerdotal, redentorista, de su querido hijo, de su siervo, nuestro querido hermano el Padre Jerónimo. Y también quiere ser súplica confiada de que participe en el banquete celeste, quien tantas veces presidió la Eucaristía en la tierra, recibiendo de manos de San Alfonso, nuestro querido Padre fundador, la corona de gloria que no se marchita. Gracias. 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 Nos reunimos esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz, el amor, la esperanza, el consuelo, la fuerza de Cristo vivo, resucitado de entre los muertos, esté con todos y cada uno de ustedes. Sonido. Amén. Tengan la bondad de sentarse un momentito quiero compartir unas breves palabras. Y el Padre Manuel también es el amor de Dios derramado en nosotros por medio del Padre Jerónimo quien nos ha congregado en este día es el amor el amor que hemos recibido del Padre Jerónimo. Hoy tenemos tantos hermanos y hermanas aquí con nosotros que quiero presentarles porque es fruto del Ministerio Sacerdotal Religioso Redentorista del Padre Jerónimo. Voy a empezar a mi izquierda, el Padre Manuel Cruz, el superior de nuestra comunidad aquí en San Cristóbal, a quien agradecemos en nombre del Gobierno Provincial, especialmente del Padre Provincial Rafael Thierry, por acoger con tanto amor y diligencia estos momentos tan duros para la vida del Padre Jerónimo, de su familia y de la comunidad redentorista y de la comunidad parroquial. Gracias, Padre Manuel. Viene también en esta mañana el Padre Guillermo. Está actualmente en Belice. Ha viajado de Belice para estar aquí con nosotros. También nos acompaña desde Costa Rica el Padre Enrique Corrales. Llegó ayer también para estar con el Padre Jerónimo. Nos acompaña también desde Panamá el Padre Yuri Alberto Cortés. Llegaron anoche desde Panamá. El Padre Gustavo Cruz, miembro de nuestra comunidad, que ha apoyado también al Padre Jerónimo y su familia y la comunidad. Gracias, Padre Gustavo. El Padre Chamba, nuestro párroco aquí en San Cristóbal. El Padre Cristóbal, que todos conocemos también su amor, entrega y dedicación. Gracias, Padre Salvador. Continúa a mi derecha. El Padre Selvin, por el que damos gracias a Dios y rezamos para que el Señor le siga fortaleciendo de corazón estas palabras. Gracias, Padre Selvin, por estar con el Padre Jerónimo las 24 horas. Dios lo bendiga de corazón. Gracias. Gracias, Padre Selvin. El Padre Josué llegó anoche de San Pedro Sula, Honduras. Gracias, Padre Josué. El Padre Victor Hugo Salesiano. Ese es el amor del Padre Jerónimo. Trasciende lo redentorista. Es un sacerdote de la iglesia, el Padre Jerónimo. Ha sembrado el amor donde Dios lo ha puesto. Gracias, Padre Victor Hugo. El Padre Brian también viene de Belice, compañero de noviciado del Padre Jerónimo. Lo leyeron ahora, en el año 2003, en Moroselí, el paraíso, Honduras. Gracias, Padre Brian. Y con el Padre Jeffrey, que también viene desde Panamá. Llegó anoche y es el que Dios y su Santo Espíritu anima para guiarnos a todos de tal forma que hoy podamos celebrar la Pascua de nuestro Padre Jerónimo con tanto amor y cariño. Gracias, Padre Jeffrey. Y junto con nuestros hermanos sacerdotes, han venido los estudiantes religiosos de teología con los que vivimos en el Salvador. Algunos de ellos tuvieron por padre formador y por padre espiritual al Padre Jerónimo. Se los presento brevemente. Bayron Alejandro, que es de nuestra parroquia, aquí en San Cristóbal. Wilmer Orlando, de Honduras. Mayron Miguel Ángel, también de nuestra parroquia, aquí en San Cristóbal. Miguel Ángel, de Panamá. Oscar Mauricio, del Salvador. Ervin Dani, de Nicaragua. Eduardo, Marvin Eduardo, aquí de Guatemala. Cerquita de la capital, cerca de San José Pinula, de Fraijanes. Y también Saturnino. ¿Cómo se llama tu departamento? Zacapa, de Zacapa, Guatemala. Gracias. Termino. Hay unas palabras de San Pablo que el Papa Francisco nos recuerda en momentos como este. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. El Padre Jerónimo sufrió con cada enfermo que Dios le puso en el camino. Hoy nosotros, también con su familia y con su pueblo, también participamos de ese dolor. Pero hemos venido a celebrar su Pascua. Celebremos, continuemos, pues, con la esperanza de la resurrección. Cedo ahora la palabra a nuestro Padre Superior, el Padre Manuel Cruz. Buenos días, hermanos, hermanas. Solamente para agradecer al Padre Henry también su presencia como delegado del Gobierno Provincial para esta celebración. Y también dar la bienvenida a los que nos acompañen de distintos lugares, de distintas parroquias. A los delegados de algunas instituciones que también nos están acompañando. A los hermanos de las dos parroquias. Y a todos los que por la transmisión de esta Eucaristía nos acompañen también fuera de Guatemala. Porque el Padre Jerónimo trabajó y fue conocido en muchos otros lugares por su ministerio, por su misión. Así que solamente en nombre de la comunidad de San Cristóbal, de los que vivimos aquí en Guatemala, como misioneros redentoristas, agradecerles y darles la bienvenida. Y que celebremos con esperanza esta celebración. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Así que sean bienvenidos y sigamos celebrando. Junto al cuerpo ahora sin vida de nuestro querido hermano, como el Padre Jerónimo Batzin Zaput, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama. Símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, con misericordia a tu querido hijo, tu siervo, el Padre Jerónimo Batzin, que mientras presidía en tu nombre, la asamblea de los fieles, llevaba estas vestiduras de fiesta. Y concédele que ahora, revestido de gloria en tu presencia, te celebre con tus santos eternamente. Gracias. 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 que el presbítero Jerónimo Batsinzaput redentorista que tuvo en este mundo la misión de anunciar el Evangelio de Cristo goce ahora contemplando cara a cara aquella misma verdad que ya cuando vivía en este mundo vislumbró en la bendita palabra de Dios y predicó con celo si gustan nos ponemos de pie queridos hermanos y hermanas vamos a tener ese momento al que el Padre Jerónimo en cada Eucaristía nos invitó dejarnos reconciliar sanar por el perdón y la misericordia de Dios cerremos nuestros ojitos y con confianza y humildad pidamos perdón de nuestros pecados y digamos juntos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Padre bueno ten piedad y misericordia de nosotros tus hijos e hijas perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna amén ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad Señor ten piedad soy pecador ten piedad y de mí Cristo apiánate contra ti yo pegué y de mí Cristo apiánate contra ti yo pegué ten piedad ten piedad ten piedad soy pecador ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad ten piedad soy pecador ten piedad oremos oremos Padre bueno pastor inmortal de los hombres concede a tu hijo tu querido siervo Jerónimo presbítero presbítero misionero que pueda gozar eternamente en el cielo de la gracia y del perdón que la administró con tanta entrega en la tierra te lo pedimos por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo viví reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos tengan la bondad de sentarse queridos hermanos y hermanas vamos a escuchar la bendita palabra de dios que consuela anima y sana nuestros corazones la palabra que a continuación se nos proclamará nos recuerda que nuestra vida está en la mano del señor y que es cristo mismo quien recibe a los justos en la casa del padre pues quien con fe robusta y ardiente caridad lo ha servido como el padre Jerónimo sabemos por fe que está gozando de ese reino que el tanto anunció escuchemos muy atentos del libro de la sabiduría la vida de los justos está en las manos de dios y no los tocará el tormento la gente insensata pensaba que morían consideraba su tránsito como una desgracia pero ellos están en paz la gente pensaba que eran castigados pero ellos esperaban seguros la vida plena Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí los probó como el oro en el crisol los recibió como sacrificio de alabanza palabra palabra de dios palabra de dios en dios pongo mi esperanza y confío en su palabra desde el hondo a ti a ti grito Señor 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 escucha mi voz estén estén atentos tus oídos a mi voz a la voz de mi de mi plegaria en dios pongo mi esperanza mi confío en su palabra si las culpas retiene el Señor quien subsistirá pero cerca de ti está el perdón y así Señor serás temido en dios pongo mi esperanza y confío en su palabra espera mi alma en el Señor en su palabra confío espera mi alma en el Señor Señor más que el sentinela a la aurora en dios en el Señor 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 misericordia misericordia y abundante redención y confirm apume en el Señor en la luz en el Señor Esperanza y confío en su palabra. Esperanza y confío en su palabra. Sucitó Jesús desde los muertos, la muerte no tendrá sobre el dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No pierdan la calma Crean en Dios Y crean también en mí En la casa de mi padre hay muchas moradas Y me voy a prepararles un lugar Cuando vaya y les prepare sitio Volveré y lo llevaré conmigo Para que donde yo esté Estén también ustedes Y a donde yo voy Ustedes ya saben el camino Tomás le dice Señor No sabemos a dónde vas ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie va al Padre Si no por mí Palabra del Señor Por las palabras del Santo Evangelio Sele Señor Que no nos guste Sele Querida familia del Padre Jerónimo, familia redentorista, hoy es un momento de fiesta en el cielo. De algo, si estoy seguro, es que Jero con todo y zapatos va para arriba. Y nos queda esa satisfacción bonita de que, y lo decía ayer, quien muere redentorista tiene asegurada la vida eterna, lo decía nuestro Padre San Alfonso. Y Dios todo es que todo lo hace perfecto. El Padre Jerónimo estaba en Panamá, estuvo en el equipo misionero, y yo si algo le pediría a Dios que me permita morir en el equipo misionero. No creo, pero que me permitiera eso. Y al Padre Jerónimo le permitió volver el Señor a lo que el sueño más profundo de San Alfonso, estar en las misiones. Y murió aquí. El libro de la sabiduría de hoy nos invita, o más bien nos dice que el alma de los justos están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Y esta alegría en el cielo también es nuestra alegría en la congregación. No lo tocará ningún tormento, decía la lectura. Ya el tormento pasó. Cuando lo preparaba, yo hasta bromeábamos y le decía, Padre, usted que tenía mano de mandar a la gente para allá, porque tenía esa mano, ¿no? Al que él ungía, pues siempre se le iba. Creo que el último fue esta semana, la semana pasada. Y le decía, ahora permítame prepararlo, Padre. Permítame estar con usted. Y le decía, no me dejes solo. Y me decía, ah, vos dejá de joder, ¿verdad? Y bromeábamos, ¿no? Y ayer también lo decía. Y hoy es que hay dos cosas de las que él amó mucho, mucho. De los cuatro amores de San Alfonso. La Eucaristía y la Santísima Virgen María. Jero era un devoto, pero tan profundo. De Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y murió en el día del Perpetuo Socorro. Que ella que es la Madre, la que le enseñó a caminar al que es el camino verdadero que nos decía hoy, lo conduzca al Padre. Que ella que es la Madre, o la que le enseñó a comer al que es la comida verdadera, y aquí en Jero, con sus manos y ese poder que le dio la Madre Iglesia y Jesucristo, y que ni los ángeles pueden consagrar, también ella ruegue a su Hijo por él. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Las palabras que pronunció siempre el Padre Jerónimo. Jesucristo es la verdad. María Santísima le enseñó a hablar al que es la palabra eterna, también ruegue por él. Y vean que lo bonito también, hoy lo vamos a enterrar, conversar con alguien en la mañana, en el día que la Santa Madre dedica a San José. Otro de los amores del Padre Jerónimo San José. Es que todo es obra de Dios. Y algunos reúnen mucha gente solo cuando mueren. Jerónimo tenía esa gracia de convocar estando vivo. Tenía algo que le hacía a uno, decía el Padre Henry anoche, sentirse querido, sentirse esperado, sentirse de verdad. Cuando uno venía a las casas y siempre encontraba alguna frase del Espíritu Santo, era muy detallista para los cumpleaños, los que hemos vivido con él, y que siempre te adornaba algo, te imprimía algo, siempre, siempre había ese detalle en Jero. Y que son esas cosas que uno las tiene presentes. San Pablo nos dice que cuando hacemos obras de misericordia, son perdonados muchos de nuestros pecados. y Jero tenía un corazón tan caritativo que sus pecados le han sido perdonados. Se fue tan preparado anoche que veíamos y decíamos la comunidad, los que estábamos viéndolo, está sonriendo. Esa sonrisa que siempre le caracterizó y que siempre, a pesar del dolor, lo que fuera, estaba. Porque de algo estoy seguro es que él ponía su esperanza y confiaba en la palabra de Dios, lo que el Salmo nos decía de hoy. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Esa palabra que también hizo vida todos los días desde que, bueno, Jerónimo desde que lo conocí, yo no era sacerdote todavía, él, ni yo tampoco. Y el Padre Jero siempre tenía eso, porque fue en algún momento aquí secretario, ¿verdad?, de esta parroquia. Ayer también, y quería decir esto, si alguien de verdad no tenía prisa para hacer las cosas, era Jerónimo. No perdía la calma, uno la perdía a veces con él. Llegaba a veces unos minutitos después, seguro se estaba preparando para hacer esas misas tan largas que nos daba. Le decíamos el Padre Eterno, que tardaba un montón. Y creo que, Jero, le estamos dando lo que usted realmente quería, también esta misa, que espero que no sea eterna para ustedes. Pero nuestro corazón hoy tiene paz, mi corazón tiene paz. Vivimos con él, estuvimos con él. Esta es la familia redentorista, que vale la pena. Morir redentorista, como decía Jero. Hay muchas moradas en la casa del Padre. Y yo lo molestaba a Jero, ¿verdad? Jero, estaba un poquito gordito, le decía, pero esa casa no le va a caber, no va a caber usted allá arriba. Y me decía, jodas vos, porque esa es una frase muy, 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 muy particular de Jero. Y en esa morada, él tiene asegurada. Tiene asegurada la vida eterna. Y el Padre lo resucitará en el último día. Podemos ver la muerte como un paso de desgracia, o podemos verla también con un olor a resurrección. Y si algo creo yo, en cada día que pasa y en los años que tengo, es que cada día creo más en la resurrección. Y estamos hoy aquí precisamente por eso. porque creemos que Cristo resucitó como premisa de los muertos y que nosotros también resucitaremos con Él. Resucitaremos. Hermanos, invitarles a que leen por nosotros una oración y preparemos también nuestro lugar en el cielo. Ya, Jero, descansa en las manos de Dios. Ahora nos toca a nosotros luchar también para encontrarnos con Jesucristo cada día, para que donde está Jesús, donde están los que han hecho la voluntad de Dios, vayamos a la derecha del Padre. Y ojalá, es que yo me imagino tantas cosas como a Jesús diciéndole a Jero, ven a la derecha de mi Padre bendito. Tú que hiciste el bien. Tú que visitaste enfermos. Tú que vestiste al desnudo. Tú que le diste de comer a los hambrientos. Jero tenía estas características. ¿Se lo conoce? No tengo por qué decirlo más. Era un hombre de Dios, con sus fragilidades quizás, sí. Con sus limitaciones, posiblemente sí. Porque como dice Santa Teresita del Niño Jesús, y lo decía un formador nuestro, y por eso no se me olvida nunca, me lo grabé tanto en mi corazón, en mi cabeza. Mis defectos son de sobra conocidos, pero mis virtudes pocas veces valoradas. Y Jero, hoy valoramos las virtudes, los defectos después salen sobrando cuando hay amor, cuando hay bondad en todo lo que hace. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. San Juan María Vianney dice, ese sacerdote es un don que no se puede merecer. No se puede merecer. Y esto solo es gracia de Dios. Solo es gracia infinita de Dios. Que Jero haya consagrado su corazón y su vida. Por eso, familia del Padre Jerónimo, les agradecemos, porque ustedes dieron a Dios el mayor de los obsequios. Un hombre para servirle a Dios y consagrar su vida entera. Su vida entera. Los 54 años que vivió hoy los agradecemos a Dios. Gracias. Porque nos ha permitido el Padre tenerlo entre nosotros y estar con Él, servirle y dar pues nuestro corazón. Nosotros sí sabemos a dónde bajar. O por lo menos yo lo sé. Y Jero sabía que el único camino para llegar al Padre es así. Le decía yo el último día que conversamos, Padre, deje de preocuparse usted, porque a última hora preocupándose por cosas que, que tranquilo, ¿sí? Usted solo preocúpese en estar bien, si salimos de esta, bien, y si no dejemos que la voluntad del Padre se haga, ¿sí? Y usted deje de preocuparse en eso. Ponga en paz su corazón, me pidió ver a su familia, todos los que tenía que ver llegaron, se despidió de los que tenía que hacerlo. Y por eso, familia, queden ustedes contentos. Si van a llorar hoy, porque yo soy testigo de eso, estuvieron hasta el último minuto. Están aquí, no dejen que la memoria de Jero se muera. Biológicamente ya no está entre nosotros, físicamente no, pero viven ustedes. Y vivirá también en nosotros, en la gente que le conocimos y que le amamos. Que le amamos. Y vivirá, de verdad. Los que mueren en Dios no mueren, descansan para resucitar con Él. Jero peleó el buen combate, estoy seguro. Y merece la corona de la vida, esa corona que no se marchita y esa corona que nadie le quitará. Le decía yo a Jero, lo vivido y lo bailado, nadie nos lo quita a Jero. Ni lo comido, ni lo viajado, ni todo. Nadie. Y nadie nos lo quita a Padre Jerónimo. Yo quisiera que con Él en la última misión cantamos juntos. Esta paz que siento yo, el mundo no me la dio y como no me la dio, no me la puede quitar. Si pudiéramos cantarla, este Padre que tengo yo, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puedo quitar. Se los agradecería mucho. Vamos a ver si logramos hacerlo. Perdónenme ustedes. Esta paz que siento yo, el mundo no me la dio, el mundo no me la dio y como no me la dio, no me la puede quitar. Como no me la dio, no me la puede quitar. Este hermano que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar, a ver si me ayudan los padres, este padre que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y decíamos con él, estos misioneros que tengo yo, el mundo no me los dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Jero estos misioneros que el mundo no nos dio, no me los puede quitar. Ayer que veía, porque eso estoy agradecidísimo, la comunidad, la congregación, muchísima gente haciendo post por todos lados, las páginas, las redes sociales están llenas ahora de ese cariño fraterno hacia Padre Jerónimo, hacia nosotros, la familia del Padre. Por eso, de verdad, créanme, que yo y nosotros estamos agradecidos y sabemos que Jero va a los brazos del Padre. No quiero extenderme mucho hoy, yo creo que hablé mucho, ¿no? Pero invitarles a que sigan, en todos, en toda su oración, incluir el alma del Padre Jerónimo, que nosotros ya tenemos uno, y lo decía ayer, hoy me siento por una parte solo, pero por otra parte también acompañado, ¿sí? En el equipo misionero me siento solito, bueno, estoy solo estoy solo, pero estoy con usted, bueno, ustedes están conmigo, creo yo, mis hermanos están conmigo, no sé lo que pase después de esto, ¿sí? Pero ahora quiero celebrar la Pascua de Jero por hoy, y mañana y estos días, y elevar mi oración por él. Encarecidamente les ruego, pidan por mí, en un momento no fácil, se los prometo, no es fácil, pero también es un momento como, no sé, bonito también, de poder un día encontrarme con Jero y decirle, también lo pude, también lo intenté. Les decía a ustedes, ayer confesarse con Jerónimo era uno volver a la vida, ¿no? Aunque tardara uno mucho tiempo. Lloraba con uno, lo salía a recibirlo, lo decíamos ayer, y primero lloraba, y creo, y uno hasta como tenía más confianza de decir los pecados, ¿no? Y esa absolución, esa fuerza del Espíritu Santo que él infundía también, que invocaba al Espíritu Santo, creo que a todos los que le mandaban un post siempre le mandaba del Espíritu Santo, de San José, de la Virgen María, y lo decía el Padre Brian ayer, de cualquier santo. Yo creo, Jero, que por eso pesa mucho, Manu, porque tanta gente, ¿no?, que invocaba. Y de verdad, hermanos, mi corazón hoy, ya, ya, quiero nomás decirles gracias. Gracias. Y a mis hermanos sacerdotes, su solidaridad es, es de verdad, la muestra más grande de cariño. Por eso, cuando el Padre Brian lo decía ayer, y lo decía el Padre Neri también, en esto se equivocó Voltaire, no quisiera, ¿no?, se equivocó. Que los religiosos entraban sin conocerse, vivían sin amarse y morían sin llorarse. Pero creo que lo que más hemos hecho es llorarlo. Lo que más hemos hecho es tratar de amarlo y de conocernos también. Bien. Los que lo conocimos podemos decirlo. Gracias, familia. Gracias. Veamos la vida, la muerte de Jero como, como, con esta, no con el hedor a muerte, como, como Marta, con pesimismo, sino como Jesús lo propone, como resurrección. Y veámoslo con el olor a la vida. Con el olor a la vida, San Francisco de Asís lo ha dicho, lo decía, ven en van a muerte que te estaba esperando. Porque la muerte es el pase más seguro para encontrarnos con Dios. Nadie puede ver el rostro después de muerto, lo dice el libro del Éxodo. Jero, yo ya quisiera también ver a Dios, pero como dijo San Pablo, todavía creo que no es la hora. Pero muerto puede contemplar el rostro de Dios. Y perdón el Padre Brian que tome sus palabras quizás no tan textuales, pero Jero, póngase a trabajar en el cielo. Y ya que está allá, interceda por nosotros, decía el Padre, algo así era la cosa. Conociendo a Jero, no creo que esté allá así nomás haciendo nada. A interceder, a trabajar por nosotros y a orar por nosotros, a interceder por nosotros. Con ese mismo amor, Jerónimo, que ahora más directamente con la Reina del Cielo. Con el Espíritu Santo que contemplará ahora y a San José. Que también ahora sí le puede decir, glorioso San José, aumenta la frase más favorita de Jero, creo. Oh, glorioso San José, bendice, oh, glorioso San José, bendice, y bendice, y también decía ayer, de ayer de él aprendí a decir, y de la iglesia no me corro. Si se la saben, ¿verdad? Y de la iglesia no me corro. Y solía decirle a los misioneros laicos, y hoy también quiero decírselos de parte de Jero. Estaba tan emocionado, ¿verdad? Él, porque teníamos ahorita una serie de formaciones y otras cosas. Pero él siempre decía, de enero a diciembre, misionero, para siempre. De enero a diciembre, misionero, para siempre. Y a él le gustaba cantar mucho, ¿no? Hasta unas rolas de chente se echaban a misas y... Y un día lo escuché diciendo, ¿no? En una formación que teníamos, ¿con dinero y sin dinero? No, con dinero y sin dinero sigo siendo misionero. Con dinero y sin dinero sigo siendo misionero. Misionero hasta el final con Jero. Lo que Dios ahora tenga para mí, para el equipo, ya está en las manos de Dios. Lo humanamente posible se hizo, lo imposible lo hace Dios. Querida familia, de verdad yo quiero en este momento que le demos a Jero un aplauso hasta el cielo. ¡Aplausos! 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 Y termino diciendo esto. Que María Santísima, lo que dije hace un momento. Que es la que le enseñó a hablar al que es la palabra eterna, salga a su encuentro. Que María Santísima, que María Santísima, que le enseñó a comer seguramente al que es el pan de la vida, ahora que lo tiene ese pan para siempre. Y que la Reina del Cielo, también que le enseñó a caminar al que es el camino verdadero, lo lleve a los brazos del Padre. Así sea. Amén. Cerremos los ojos un momentito y oremos, meditemos un momentito estas palabras puestas por el Espíritu Santo en el corazón y la boca de nuestro querido Padre Selvín. Cerremos los ojos un momentito y oremos, meditemos un momento en el corazón y la boca de nuestro querido Padre. Cerremos los ojos un momentito y oremos, meditemos un momento en el corazón y la boca de nuestro querido Padre. Vamos a continuar orando, si gustan nos ponemos de pie para continuar orando. Queridos hermanos y hermanas, invoquemos con fe a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a su Hijo Jesucristo para salvación de vivos y muertos. Y oremos por nuestro querido hermano, el Padre Jerónimo Batzin Saput, que en el bautismo recibió la semilla de la vida eterna y profesó la vida religiosa misionera en la congregación del Santísimo Redentor, para que Dios le admita en su reino con los santos. A cada petición respondemos, escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Para que nuestro hermano y sacerdote, Padre Jerónimo Batzin, que se alimentó del cuerpo de Cristo, pan de vida eterna, resucite en el último día, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por nuestros hermanos, parientes y bienhechores difuntos, para que reciban el premio de sus trabajos, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por los que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Dios los reciba y los ilumine con la claridad de su rostro, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Para que Dios manifieste su solicitud paternal, con nuestros hermanos que sufren por falta de trabajo, de techo o de alimento, oremos. Escucha Señor nuestra oración. Por todos los que nos hemos reunido aquí en la fe y en el amor, para que Dios nos reúna también en su reino glorioso, oremos. Escucha Señor nuestra oración. En la puerta de entrada de nuestro templo, está el personal médico del sanatorio del hermano Pedro, la doctora Gilda y todas sus colaboradoras y colaboradores. Gracias de corazón. Por el amor, la entrega, el cariño, dedicado al Padre Jerónimo y por acompañarnos en este día, en su Pascua. Y para que el Señor y la Virgen María bendiga su labor de sanación, roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. La oración de tu pueblo, Señor, ayude a los fieles difuntos, para que sean absueltos de todos sus pecados, y puedan participar de los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse y con el canto de ofertorio, seguimos orando en la Pascua del Padre Jerónimo. Hacemos el canto de ofertorio para preparar la mesa y en este momento se recoge la ofrenda. Seamos generosos compartiendo de lo que el Señor nos da. ¡Gracias! 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 Dulce mi vitrina Pero tú Por tu bondad Transformas nuestra ofrenda En ti, Señor Toma mi vida Y también también hará Llena mi alma De tu gracia y tu paz Vino y paz Entre tus manos Esta mi vida, Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confio mi ser Hay que morir Para vivir Para vivir Agradable a Dios Padre De misericordia Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Te rogamos Te rogamos Dios Padre de misericordia Que por este santo sacrificio Concedas a tu hijo Tu querido siervo Jerónimo Batzin Zapud Presbítero Redentorista Que contemple siempre Que contemple siempre En luminosa visión Lo que él celebró Con fidelidad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro En él resplandece la esperanza De nuestra feliz resurrección Y así aunque la certeza De morir nos entristece Nos consuela la promesa De la futura inmortalidad Pues para quienes creemos en ti Padre La vida no se acaba Tan solo se transforma Y disuelta nuestra morada terrenal Se nos prepara una mansión eterna En el cielo Por eso con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, 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 santo Santo, santo Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Los cielos y la tierra Están llenos de tu gloria Hosanna en el cielo Hosanna en lo alto del cielo Hosanna en lo alto del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Hosanna en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosanna en lo alto del cielo Hosanna en lo alto del cielo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Padre misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo tu Hijo Nuestro Señor Que aceptes y bendigas Estos dones Este sacrificio santo y puro Que te ofrecemos Ante todo por tu iglesia Santa y católica Para que le concedas la paz La protejas La congregues en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor El Papa Francisco Con nuestro obispo Gonzalo Y todos los demás obispos Que fieles a la verdad Promueven la fe católica Y apostólica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos La familia Del Padre Jerónimo Batsin Saput La familia Redentorista Y de todos los aquí Reunidos Cuya fe y entrega Bien conoces Por ellos Y todos los suyos Por el perdón De sus pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti eterno Dios vivo Y verdadero Reunidos En comunión Con toda la iglesia Veneramos la memoria Ante todo De la gloriosa Siempre Virgen María Nuestro perpetuo Socorro Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y mártires Pedro Y Pablo Andrés Santiago Y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolomé Mateo Simón Y Tadeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Crisógono Juan Y Pablo Cosme Y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos En todo Tu protección Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus siervos Que hoy te ofrecemos Especialmente Por el eterno descanso De nuestro querido hermano Tu hijo Jerónimo Batzin Saput Sacerdote Redentorista Pidiéndote Que le concedas Que libre Ya de las ataduras De la carne Tenga su parte Tenga su parte Entre tus santos Bendice Y santifica Esta ofrenda Padre Haciendo la perfecta Espiritual Y digna De ti Que se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Amado Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión Tomó pan En sus santas Y venerables manos Y elevando Los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre suyo Todopoderoso Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Amén 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 Del mismo modo Acabada la cena Tomó este cáliz Glorioso En sus santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Padre Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Señor Proclamamos Tu resurrección Maraná Salul Maraná Me ha Maraná 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 Mein Señor Jesús Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Jerónimo Vaxinzaput, de sus señores padres, que tú has llamado a su presencia, y de todos nuestros familiares, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, felicitas y perpetuo, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, escéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Cantamos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado y que el Padre Jerónimo siempre nos invitaba a invocar. Digamos pues, hermanos y hermanas, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz del Señor. Gracias. Gracias. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Amén. 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 me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro más. Tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas. Tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio que a otro descanse. Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro más. Tú, pescador de otros lagos. Señor, me has mirado a los ojos. Ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven a mi vida. Ven a mi vida. Ven a mi alma. Ven a mi ser. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Ven a mi Allah. Ven a mi ser. Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu bondad Espíritu de Dios Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá Y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre Oremos Padre compasivo, la palabra de vida y el sacramento de salvación que hemos celebrado Renueven nuestra manera de vivir Y sean para tu hijo nuestro querido hermano El Padre Jerónimo Batsin Saput Redentorista Fuente de salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Tengan la bondad de sentarse un momento Queridos hermanos y hermanas El Padre Provincial El Padre Thierry Rafael Está en Baltimore, en Estados Unidos No tenía la posibilidad de estar hoy con nosotros Pero quiso escribirnos Voy a leer su mensaje en ocasión Del funeral del reverendo Padre Jerónimo Batsin Saput Misionero Redentorista Del libro de Job Desnudo salí del seno de mi madre Desnudo allá retornaré Ya ve Dios Dio Ya ve Quito Sea el nombre del Señor Ya ve bendito En todo esto No pecó Job Ni profirió la menor insensatez contra Dios Del libro de Job Capítulo 1 Queridos hermanos de la parroquia Santísimo Redentor Y de la parroquia San Cristóbal Apreciados miembros de la comunidad redentorista de Guatemala Apreciados miembros del equipo misionero Estimados hermanos seminaristas Hermanos consagrados y laicos todos Mi bendición y saludo en nombre de la provincia madre del perpetuo socorro Y de nuestro superior general reverendo padre Rogerio Gómez Ciertamente estamos tristes por la pérdida física De nuestro querido hermano sacerdote Jerónimo Batsin Saput Redentorista Hombre de gran corazón Lleno de ternura y humildad Atento a escuchar y a ser cercano Él fue alguien con gran disponibilidad para la misión Alguien con quien se podía contar Sin embargo Nuestro Señor Jesucristo ha salido a su encuentro Y ha querido regalarle el premio Que ha prometido a sus siervos fieles Pues ya tenía preparado un lugar para él en su reino Por eso como podemos encontrar en el libro de Job Bendito sea Dios Quien ha puesto en nuestras vidas al hermano Jerónimo Batsin Y nos compartió su alegría, paciencia, sus palabras y cariños Todos estos son gracias y talentos recibidos de Dios Y que el padre Jerónimo puso a disposición del reino de los cielos Llevando así la buena nueva de Cristo Especialmente a los pobres y necesitados Bendito sea Cristo Quien ha unido a su cruz y muerte Al padre Jerónimo Para redimirlo por completo Junto a él Y llevarlo consigo a la gloria eterna Donde ya no hay llanto ni dolor Donde disfruta para siempre De la presencia del Señor Y de los hermanos redentoristas y familiares Que nos han precedido Gracias a Dios Gracias al padre Jerónimo Contamos con tus oraciones Padre Jerónimo Y con tu intercesión por nosotros Cuenta tú con las nuestras También oramos por los familiares del padre Jerónimo Para que encuentren en Cristo resucitado Consuelo y fortaleza Que Dios le dé el descanso eterno Que nuestra madre del perpetuo socorro Lo acoja en sus brazos Y lo lleve a su hijo Jesucristo Donde por fin hallará paz y alegría Por siempre Amén Firma el padre Thierry Rafael Misionero Redentorista Superior Provincial Gracias Quisiéramos También en esta mañana Agradecer a la parroquia El Divino Redentor Ayer Por la tarde Recibíamos Al padre Jerónimo A cada uno de los hermanos y hermanas A cada uno de los equipos de la parroquia Divino Redentor Muchísimas gracias Por ese amor Por esa entrega Que nos han dado a conocer Agradecer a la parroquia Divino Redentorista A cada uno de los miembros Feligreses de la parroquia San Cristóbal Que sin pedirles Se organizaron en grupos En equipos Tanto para Rezar Cada media hora Hasta las 10 de la mañana de hoy Equipos Grupos Comunidades Para traer los alimentos Durante toda la noche Y atender Al pueblo de Dios Agradecerles Por esa entrega Por esos detalles Tan hermosos Por querernos tanto Por chinearnos Quisiera también agradecer A las hermanas misioneras del Perpetuo Socorro A las hermanas misioneras Carmelitas Quisiera agradecer A los hermanos que nos han venido del Salvador A la familia Choto Por ahí también está Alonso Y personas que le acompañan Muchísimas gracias Y quizás se me quede más de alguno Pero agradecerles en general a todos Gracias por acompañarnos Esa compañía nos fortalece Y nos une Somos el pueblo de Dios elegido Y hoy se cumple Lo que nos dice el apóstol Pablo A la carta a los romanos Capítulo 8 Verso 28 Que todo lo que le sucede A los hijos Es para bien Este acontecimiento que Posiblemente nuestra mente dice Que es ingrato Pero sabemos que no es así Es un acontecimiento que nos une Nos reúne Y se pone en práctica el amor La compañía La solidaridad La generosidad Así es que muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas Que a través de la red de la parroquia Están con nosotros A los hermanos y hermanas Que han llevado a la liturgia Muchísimas gracias A los coros que Nos han venido a cantar Durante el día de ayer Y hoy Gracias A la comunidad De padres aquí presentes Y a los juniores Muchísimas gracias Por este Este gran detalle De estar con nosotros Nos unimos en oración Unos por los otros Ya nos dice la palabra Que si dos de ustedes Se ponen de acuerdo Para pedir algo A su padre celestial Él se lo va a conceder Así es que hermanos Le agradezco a Dios Y a cada uno de ustedes Que el Señor siga acompañando A ustedes Como también A sus familias La paz del Señor Este con ustedes La comunidad De San Pedro Sula La parroquia San Antonio de Padua Envía A la familia De Jerónimo Todo Un abrazo fraterno De amor Esta comunidad Queda muy agradecida con él Porque Compartió con él En el tiempo De su diaconado El tiempo de diaconado Y un tiempo también En el cual fue enviado A San Pedro Sula A servir Como misionero Redentorista Y nosotros En particular Los que animamos La parroquia Mi persona El padre Neri El hermano Víctor Nos unimos también A ese saludo De la comunidad Ha sido Ha sido un gran Embajador De Cristo Y nosotros Lo llevamos En el corazón Y parafraseo Una canción Que le gustaba Y porque Así Me dijeron En San Pedro Sula Que lo recordaban Con esta canción Ahora él tiene La venia bendita Del poderoso divino Que Dios les bendiga De parte de la comunidad De Belice También Está aquí Padre Memo En persona Un cariñoso Abrazo A nuestros hermanos Que nos dieron Tanto tiempo A Jero Y ahora Dios Lo ha vuelto A su casa Dios les bendiga Siempre De parte De la parroquia Y de la comunidad De San Gerardo Mayela Parroquia San Gerardo Y Parroquia La Asunción Aquí estamos El padre Yuri Y yo El padre Jerónimo Salió hace tres meses De la parroquia De San Gerardo Donde era Administrador parroquial Fue el que me entregó A mí la parroquia Y pues también Desde allá Hay muchos hermanos Que están siguiendo La Eucaristía A través de las redes sociales Traemos de parte El padre Yuri Y yo De parte de todos ellos Nuestra cercanía A la comunidad de Guatemala A la familia Del padre Jerónimo Y pues obviamente Nuestro cariño Al padre Jerónimo Por eso estamos acá Así que también Desde Panamá Les damos Nuestro abrazo Y nuestra solidaridad Y ahora nos vamos A disponer Para que hagamos El rito final Nos ponemos de pie Para orar Por favor Nuestro querido hermano El padre Jerónimo Batzin Zaput Murió en la paz De Cristo Confiémoslo Al amor De nuestro padre Con fe Y esperanza En la vida eterna Y acompañémoslo Con nuestra oración Ya que por el bautismo Consiguió ser hijo Adoptivo de Dios Y participó Con frecuencia Celebrando La mesa Del Señor Sea ahora Admitido En el cielo Al banquete De los hijos Y con los santos Herede Las promesas Eternas Oremos también A Dios Padre misericordioso Por nosotros Ahora tristes Y afligidos Para que un día Podamos salir Con nuestro querido Hermano Jerónimo Al encuentro De Cristo Cuando Él Que es nuestra vida Aparezca en la gloria Oremos en silencio Con fe Y con esperanza Gracias Por favor Hacemos un canto Mientras se hace La aspersión Con agua bendita El féretro Y luego la insensación Y nos unimos En oración Llévame al cielo Llévame al cielo Oh Señor Porque morir Porque morir Porque morir Es con mucho Lo mejor Es con mucho Lo mejor Estar con ti Estar contigo Estar contigo Una cosa Te ruego Eso solo Te pido No dudar Nunca De tu amor No dudar No dudar Nunca De ti Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo Estar contigo No dudar Estar contigo 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 Padre de bondad En tus manos Confiamos A tu querido Hijo Nuestro querido Hermano El Padre Jerónimo Nos reconforta La esperanza Cierta De que Resucitará Con Cristo En el último día Te damos Gracias Padre bueno Por todos Los beneficios Concedidos A tu siervo Durante Su vida Son signos De tu amor Y de tu bondad Que compartimos Por la comunión De los santos En Cristo Padre misericordioso Escucha ahora Nuestra oración Para que las puertas Del paraíso Se abran A tu Hijo Nuestro querido Hermano Tu sacerdote El Padre Jerónimo Y dígnate También Consolarnos En la fe A quienes Permanecemos En este mundo Hasta que Vayamos Al encuentro Con Cristo Y podamos Permanecer Siempre Contigo Y con Nuestro querido Hermano El Padre Jerónimo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén En este momento Los redentoristas Presentes Nos vamos A acercar En torno Al féretro Del Padre Jerónimo Para cantar El Viva Ese canto Tradicional Redentorista Con el cual Hoy queremos Despedir A nuestro hermano El Padre Jerónimo Después Del canto Recibiremos La bendición Final Y Acompañaremos El féretro Hasta la puerta Gracias 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 Eternum Viva Canta Canta Leta Mini Canta Canta Leta Mini Sin cesar Sin cesar Repitamos Viva 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 Por siempre Jamás Sin cesar Sin cesar Repitamos Viva 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 Por siempre Jamás Dominus Conservete Un Dominus Vivificete Un Et Beatus Faciate Un Inter Vivar Vivar In Eternum In Eternum Vivar 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 Cantal 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 Leta Mini Cantal Cantal Leta Mini Sin cesar Sin cesar repitamos viva, viva por siempre, jamás sin cesar, sin cesar repitamos viva, viva por siempre, jamás después de la bendición final vamos a organizar el cortejo hasta el cementerio Las Flores les pedimos en primer lugar a los familiares del padre Jerónimo que hay un bus que está preparado para llevarlos y luego traerlos bueno si alguien de aquí de la parroquia no tiene como ir y hay campo ahí también puede organizarse, hay un microbus de las hermanas carmelitas donde irán los hermanos religiosos y los sacerdotes también que no tengan como irse pueden ir en ese microbus y el vehículo del equipo y otro vehículo de un fiel de del divino son los que van a coordinar el llevar todas las coronas, todas las flores que le han traído al padre Jerónimo y entonces al llegar la mayoría verdad estar todos allá vamos a hacer también el último momento de oración la bendición de el sepulcro y la cristiana sepultura del padre Jerónimo así que vamos a organizarnos para hacer esa procesión hasta el lugar donde reposará y donde descansará el padre Jerónimo también nos dice el padre Salvador que en el salón todavía hay algunas cosas para compartir, para comer, el que quiera acercarse ahí también lo puede hacer concédele Señor el descanso eterno concédele Señor el descanso eterno concédele Señor el descanso eterno nuestro hermano el padre Jerónimo y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz el Señor esté con ustedes invito a todos mis hermanos sacerdotes a dar juntos la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca para siempre con ustedes podemos ir en la paz del Señor yo quisiera si el coro puede que le cantemos a la Virgen del Perpetuo Socorro y si no le ayudamos nosotros queremos cantarle a la Virgen del Perpetuo Socorro algún cantito el coro por favor por favor Madre del Redentor Madre del Redentor Virgen Misionera Madre del Perpetuo Socorro Virgen Misionera Madre del Redentor Virgen Misionera Virgen Misionera Madre del Perpetuo Socorro Madre del Redentor Tú no civil, guardar su palabra como tú en el corazón, guardar su palabra como tú en el corazón. Madre Redentor, Virgen Misionera, perpetuo, socorro, te quiero exclamar. Madre Redentor, Virgen Misionera, perpetuo, socorro, te quiero exclamar. ¡Que viva el perfecto socorro! ¡Que viva! Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme, no duerme ni reposa. El guardián de Israel, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor.